¡Hola, chicos! ¿Cómo están? El día de hoy estamos viernes 25 de septiembre del año 2020. Y hoy vamos a trabajar el área de comunicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Ayer trabajamos lo que es lectura de palabras. Hoy vamos a trabajar lo que es escritura. Ya, vamos a escribir palabras. Pero vamos con nuestras tarjetas. Vamos a ver. Si yo le digo la palabra TE-LA, vamos a escribir primero la sílaba TE y luego la sílaba LA. ¿Verdad? TE-LA. ¿Para qué diga? Muy bien. TELA. Ahora, vamos con la siguiente. Si yo les digo PATO, Ustedes primero tendrán que escribir la sílaba que escucharon primero. PA. PA. Muy bien. Escribo la sílaba PA. Y luego TO. PA-TO. La sílaba TO. Entonces, ¿qué dirá PATO? Muy bien. Vamos con nuestra siguiente. Si yo les digo, vamos a escribir la palabra MATE. ¿Qué palabra o qué sílaba pondrán primero? MA. Las tres montañitas con la A, ¿verdad? MA. Y luego la sílaba TE. TE. Para que diga MATE. Muy bien. Vamos con la siguiente. A ver. Si yo les digo la palabra MOTO, vamos a ver. ¿Qué escribirán primero? MO. Muy bien. Y luego TO. Para que diga MOTO. Muy bien. Ahora vamos con una más larga. ¿Ya? A ver. ¿Qué dirá acá? Si dice MU-LE-TA. ¿Ya? Ustedes tendrán que escribir primero la sílaba MU. Muy bien. MU. Luego LE. Y al final TA. ¿Verdad? MU-LE-TA. Y podrá decir la palabra MU-LE-TA. Vamos con la siguiente. A ver. Acá tenemos un nombre. Entonces tenemos que coger nuestro lápiz chequeo, nuestro lápiz de color rojo, ¿verdad? Porque todos los nombres propios van con mayúscula. Muy bien. Entonces vamos a escribir la palabra TITO. TITO. ¿Qué va primero? TI. Muy bien. Pero con la T mayúscula. TI. Y luego TO. Para que al final diga TITO. Muy bien. Si yo les digo la palabra TOMA. A ver. Primero escribiré TO. Y luego M-MA. ¿Verdad? TOMA. Vamos con la siguiente. A ver. Si yo les digo la palabra TAPA. Vamos a ver. Primero escribirán TA. Y luego PA. Para que diga TAPA. Muy bien. Este de acá está un poco difícil. Está un poco más complicado. Pero tienen que solo escuchar bien los sonidos para que lo puedan escribir. Si yo les digo la palabra PISTA. Voy a escribir tres sonidos. Porque escuché tres sonidos. PISTA. ¿Qué sonido escuché primero? PI-S. PIS. ¿No? Voy a escribir la palabra PIS. Entonces voy a escribir la P, la I y la S. Porque escuché esos tres sonidos. Entonces escribo PI-S y luego TA. Muy bien. ¿Vieron? Tienen que escuchar muy bien la palabra para poder escribirla. ¿Ya? Así que tienen que estar muy atentos cuando leemos y escribimos. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos con la siguiente. A ver. Esa tiene tres. Tres sonidos. A ver. PE-LO-TA. Entonces, ¿qué voy a escribir primero? PE, luego la LO, y al final TA. ¿Verdad? Para que diga PELOTA. Muy bien. Vamos con nuestra siguiente palabra. A ver. Esta de acá también tiene tres. Vamos a ver. Dice TAPETE. Si yo les pido a ustedes que escriban la palabra TAPETE, tienen que escuchar los sonidos. TA. Ah, entonces primero escribo TA. Luego dice PE. Ah, entonces escribo la P con la E. PE. Y al final dice TE. TE. Ah, la T con la E. Para que diga TAPETE. Muy bien. Y si yo les digo, por ejemplo, la palabra PITO, escriban la palabra PITO. A ver. ¿Qué escucho primero? PI. Ah, la P con la I. PI. Y luego escucho TO. TO. Ah, entonces voy a escribir mi sílaba TO para que diga PITO. Muy bien. Si yo les digo, a ver, una grande, ¿ah? A ver, ¿qué dice acá? MALETA. Si yo les pido a ustedes que escriban la palabra MALETA, entonces tiene tres sonidos. Primero voy a escribir MA. MA. Que es las tres montañitas con la A. MA. Luego escucho LE, la L con la E. Y al final escucho TA. La T con la A. Para que diga MALETA. Muy bien. Vamos con nuestra siguiente, a ver. Acá dice PALETA. ¿Qué sonido escucho primero? PA. PA. Ah, entonces voy a escribir primero la P con la A. PA. Luego, LE. Ajá. Escucho la L con la E. LE. Y al final escucho la TA. La T con la A. Y va a decir PALETA. A ver, luego tengo la palabra TOMATE. Esta también tiene tres sonidos, así que tengo que recordarlos. TOMATE. Primero voy a escribir la T. Primero voy a escribir la sílaba TO. Ah, la T con la O. Luego MA. Ah, la M. Las tres montañitas con la A. Y al final escucho TE. TE. Ah, la T con la E. Y va a decir TOMATE. Y si yo les digo, por ejemplo, la palabra TOPO. ¿Ya? Tienen que escuchar TOPO. Primero dice TO. Ah, la T con la O. Y al final dice PO. PO. Ah, la PO con la O. Para que diga TOPO. Muy bien. Vamos con la última. A ver. Si yo les digo LATA. ¿Qué escuchan primero? LA. LA. Entonces voy a escribir la L con la A. ¿Verdad? LA. Y después escribo TA. La T con la A. TA. Para que diga LATA. Está muy fácil, ¿verdad? Solo es cuestión de que tienen que escuchar muy bien los sonidos. ¿Ok, chicos? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en casita. MAMI les va a hacer un dictado con 10 palabras. ¿Ya? Solo 10 palabras. Les va a dictar cualquier palabra. Puede que sea una palabra que esté en mi pizarra. O alguna palabra que hemos visto el día de ayer. O alguna nueva. Pero combinando. ¿Ya? Que esté la T. La M. La P. La L. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora sí. Les mando un besote. Tengan un bonito fin de semana. Y nos vemos el día lunes. ¿Ya? Cuídense mucho. ¡Mua! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!